¿Qué pasa compitrenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, vamos a reaccionar a filtraciones, leaks, rumores y los vamos a analizar en profundidad, a ver cuáles de ellos son falsos, que seguramente la mayoría pero por pasar un buen rato vamos a intentar ver si alguno tiene algo de veracidad Así que, let's go! Empezamos compañeros con lo que sería no una filtración ni un leak, sino una especie de rumor y es que básicamente este chico nos dice que se ha dado cuenta que en Espada y Escudo había un mapa de la región un mapa de lo que sería la región de Galar y resulta que esas marcas que había dentro de la región coincidían exactamente con las ciudades reales del juego y entonces, extrapolando esta idea a lo que se ha medio visto de la región está basada en España pues podríamos concluir que en efecto no va a haber solo una ciudad, ni dos ni tres sino hasta posiblemente cuatro ciudades medianamente oficiales esto obviamente es una conjetura, pero podría ser que estemos confirmando que mínimo hay esas cuatro ciudades yo espero que haya más incluso, yo espero que sea un juego increíble, enorme, con gimnasios yo quiero que sea una barbaridad hermanos, pero de ahí a que sea de verdad, hay un paso ahora sí, vamos chicos con una filtración, aquí os presento al señor RiddlerQ es un tuitero que por lo visto ya ha acertado varias cosas, ha predicho varias cosas sobre el universo de Pokémon la última predicción ha sido esta que estáis viendo en pantalla adivinó con bastante tiempo de antelación, exactamente, no sé si lo veis, creo que no el 28 de abril dijo que estos ocho iban a ser los maestros del anime no sé si seguís el anime, pero básicamente se han juntado los ocho mejores entrenadores del mundo han llegado a la fase final del campeonato del mundo y se van a enfrentar entre ellos ¿de acuerdo? entonces este chico, RiddlerQ, ha adivinado quienes iban a ser esos ocho no sé si era muy fácil de adivinar o no, pero no es lo primero que adivina ¿de acuerdo? o sea que este chico tiene fiabilidad ¿y a qué viene esto? pues es que ha dicho otra cosa ¿qué ha dicho? pues bien, aquí tenéis un tuit suyo en el que dice que estos dos, estas dos imágenes representan dos nuevas formas regionales para Pokémon, me saldrá para Pokémon Violeta bueno, Púrpura y Pokémon Escarlata, madre mía que espesito estoy entonces, ha dicho que esto es todo lo que va a comentar para este mes, digamos para el mes de abril porque lo puse en abril, estamos ya en mayo, ¿eh? estamos en mayo, ya puedes ir soltando más cosas compañero bueno, vamos a analizar estas dos imágenes, ¿vale? esta de aquí, joder, es que está mi careto tapando, tío, me voy a mover un poquito perfecto, hay un 2, si os fijáis, hay un 2, un 1, un 5, 3 toros en imagen y algo en el centro señalando al culo, pero entiendo que lo que está señalando es el color rosa, ¿vale? no el culo, porque el culo... no, no, no entonces, ¿qué quiere decir esta imagen? vale, pues hay varias conjeturas la primera y la más trivial es que sea una forma regional de Tauros, ¿no? pero eso a peor y sería demasiado trivial, aunque está respaldada por alguna que otra teoría os voy a enseñar alguna que me he guardado bastante interesante fijaos, esta respuesta me ha llamado mucho la atención y es que dice lo siguiente la primera se está refiriendo a una forma regional de Tauros, generación 1, de ahí la interrogación del 1 o de Miltank, generación 2, o de Búfalan, generación 5, de ahí esos 3 números 1, 2, 5, interesante, bastante preciso de momento, los únicos 3 toros que hay son de esas 3 generaciones hay 3 toros en la imagen, podría ser una forma relacionada con los 3 a la vez posiblemente un Pokémon bebé que evolucione en los 3, no sé si esto tendría ningún sentido porque no aporta nada a lo que sería Pokémon en sí mismo, a un Pokémon bebé creo que no tiene mucho sentido pero podría ser, no es la primera vez que Pokémon saca un bebé de repente como podría ser el Tirogueno en su día no lo sabemos hay otra teoría que me ha llamado más la atención que es la del tuit original que está aquí abajo y es que podría ser Snubbull, Snubbull tiene Bull en su nombre, es color rosa y además si juntas, esto ya con la segunda imagen, que es lo que ha dicho en la parte final si juntas los códigos de la segunda imagen, los códigos hexadecimales de esta segunda imagen podrías sacar el color morado en hexadecimal y el color rosa también en hexadecimal podría representar que es tipo Veneno Hada la forma regional no sé, a esta chica yo creo que se le ha ido un poco la flapa pero es cierto que el color rosa está aquí y que tiene que ver con un toro otra gente dice que como hay 3 toros se puede referir a Tauros que tiene 3 colas de acuerdo, también buena teoría al fin y al cabo puede que te diga, será el de la 1, será el de la 2, será el de la 5 y que realmente sea Tauros que ya sabéis que en España los toros si no hay una forma regional de Tauros hermanos es que se nos va la olla y ahora vamos con lo que sería la segunda imagen porque se supone que la primera imagen es para una forma Tauros o Mictang, pero bueno, Tauros y esta segunda es para otro Pokémon ¿cuál sería? pues bien, aquí tengo un par de teorías esta de este chico me ha parecido bastante, bastante buena y lo que dice es lo siguiente si juntas los hexadecimales entre los números grandes obtienes el número de la Dex Nacional de Mantine el número de la Dex de Yoto de Mantine y el número de la Dex de Hisui de Mantine excepto uno que no se sabe cuál es, que es el 175 que podría ser el número de la Pokédex de Escarlata y Púrpura ¿Fumada? puede ser no lo sé está analizando qué es lo que nos está intentando decir este chico y es una teoría bastante, para mí, buena no lo sé es verdad que el 2, 3, 4 y 5 esos interrogantes se quedan un poco colganderos en este caso pero a lo mejor está intentando esconder a qué generación pertenece este Mantine en este caso a la segunda no lo sé hermanos ¿creéis que puede ser Mantine? dejádmelo en los comentarios otra teoría y esta es la más fuerte porque incluso la ha tuiteado Centrolix como posiblemente válida de hecho lo dice posiblemente solucionada es la siguiente tenemos la filtración que es lo de la imagen de la derecha y aquí está la teoría si juntas estos códigos en hexadecimal E29A30 obtienes el color del agua y si juntas 3C73A5 obtienes el color de la tierra la chica esa juntó los colores digamos los números en hexadecimal de otra manera obteniendo otros colores pero si los juntas aquí obtienes estos colores del tipo agua y el tipo tierra y da la casualidad de que los únicos Pokémon tipo agua y tierra pertenecen a las generaciones 2 3 4 y 5 ojito porque esto es interesante serían Quagsire Swampert Whiskash Gastrodon o Seismitoad me gusta la teoría me gusta bastante Swampert y Whiskash pertenecerían a la tercera y Quagsire Seismitoad y Gastrodon pues a las demás me gusta y podría ser la teoría de que una de estas obtuviese una forma regional no dudo mucho que fuese la de Swampert sinceramente siendo un starter así que yo creo que me quedaría con los otros Pokémon y dice aquí que lo que más le pega es que sea Whiskash por esto de aquí ya ahí me lo dejaría un poco en el aire de acuerdo de hecho aquí hay un tío que se le ha ido a la olla completamente que dice que lo más probable misma teoría mismo todo dice que lo más probable es que sea Gastrodon porque viene de gastro combinación de gastropotal con Don que es lo que se dice en España como Don Señor o Don yo que sé Don Álvaro pues igual entonces claro la gente ha empezado a mofarse un poco con esta teoría y ha dicho uno aquí Gastrodon Quijote de la Mancha y yo me parto los huevos vamos a reaccionar ahora a unas posibles filtraciones estas sí que son la mayoría probablemente falsísimas vale pero vamos a comentarlas y a ver por qué son falsísimas por diversión que no quieran en los comentarios diciendo no es que son falsas seguro te lo estoy diciendo que son falsas 99% seguro pero me hace gracia reaccionar a ellas hermano tenemos un Bonsley que si no fuera por las patitas tío es que las patitas son más falsas que yo que sé fíjate si es que son dos pelotas tío no tienen ni sombreado pero lo demás me gusta mucho parece que tiene como sabéis las nubes estas que se hacen en Estados Unidos mucho al fuego ahí y se derriten y tal es igual un Marshmallow tío es igual me encanta el diseño es muy kawaii pero es es fake como la vida misma vamos además de que el fondo no me parece muy escarlata y púrbura la verdad las cosas como son seguimos con una posible serpiente que esta es más falsa que yo o sea mira mira o sea es que tiene tiene falso absolutamente todo de acuerdo para empezar que el diseño no se parece en nada a Game Freak pero para seguir esto es una supuestamente te lo quieren hacer pasar como un un diseño de alguien que se encarga de diseñar Pokémon y coge y te pone colmillo afilado pum no lo ves o sea no lo veo yo con mis ojos que me lo tienes que apuntar ¿no? en Japo perfecto tipo dragón desde cuando el que diseña el Pokémon tiene que elegir el tipo del Pokémon desde cuando o sea no lo entiendo esto esta información no debería estar aquí en ningún caso y que no puede evolucionar tampoco hermanos no es una filtración ni de coña pondría la mano en el juego porque estas apreciaciones que han puesto aquí no tienen ningún sentido no las haría un diseñador no las haría alguien que está haciendo un concepto de un Pokémon ¿de acuerdo? así que para que sepáis diferenciar a futuro este tipo de cosas no tienen ningún sentido estoy dándome cuenta de que hay muchas filtraciones últimamente que tienen mucho parecido a la que ya reaccionamos en otro vídeo de la evolución de el Fuecoco ¿vale? están intentando seguir la misma Estela poniendo ahí las letras en Japo se les está yendo se les está yendo muchísimo ¿vale? seguimos con una que esta sí que me ha parecido muy interesante obviamente aquí ya te dicen que es 99,9% fake pero es que está súper guapa Calitomp es además de que lo pone aquí como Calitomp en plan como yo que sé con grafismos raros ridículo pero mola un huevo hermanos o sea es como una tumba con bigote además no coincide ni la imagen con lo que no lo sé no entiendo nada es que no sé pero me gusta el diseño me parece original original de pelotas aunque es tipo bicho no sabemos por qué pero es tipo bicho ¿qué tipo le pondríais? dejádmelo en los comentarios yo diría que es tipo acero esto o tipo roca acero o roca volador o roca fantasma si es un no sé pero no lo pondría nunca tipo bicho no tiene ningún sentido ¿vale? pero bueno pasamos todo falso ¿vale? todo falsísimo tenemos el Iberian Furret y Sentret vamos a ver hermanos o sea esto de verdad os parece un Furret bueno perdón que ahora estoy en medio otra vez es que esto es increíble yo voy para arriba voy para abajo me voy a hacer más pequeño porque estoy como tapando demasiada pantalla ¿no? vale esto os parece un Furret y esto parece un Sentret en la vida hermano en la vida o sea las formas regionales normalmente recuerdan al Pokémon del que vienen y esto no es que no recuerde es que no se parece en nada hermano basura ¿vale? basurísima luego tenemos este Spiritsy compañeros que poquita broma ¿eh? me gusta bastante ojalá enfocase en una versión oscura una versión no sé tipo cuervo de Spiritsy más no sé más orientada hacia Homescrow ¿no? me gusta yo creo que es falsa también por supuesto como todo lo que se está filtrando últimamente porque es que ya sabéis hay filtraciones que madre mía pero me gusta me gusta bastante dejadme en los comentarios cuál es vuestra favorita también aunque bueno ya sabéis que son fake ¿vale? y aquí hay unas ya un poquito más antiguas esta es rara pero está muy guapa para mi gusto está muy chula no tenemos un cangrejo así de epicardo tanto una pre-évoca guay como una evolución brutal yo la vería plausible fíjate obviamente creemos que todas son fake porque aunque hay algo raro en todas estas filtraciones y es que nadie las está reclamando normalmente cuando hay una filtración suele haber un artista que pasados unos días dice bueno no esto lo había dibujado yo en estos casos no está saliendo artistas a reconocer estas filtraciones y me está llamando bastante la atención no sé si es que son ciertas no lo creo sobre todo las que ya hemos visto que son fake pero nunca nunca se sabe y ya estaría compañeros hasta aquí el videazo de hoy hasta aquí estas rumores filtraciones que bueno ya sabéis que la mayoría son falsas pero me gusta comentarlas me gusta pasar un buen rato riéndome de estas filtraciones que la verdad es que salen casi cada día unas cuantas es increíble pero bueno dejamos un poquito a Pokémon tranquilos a ver si nos sacan algún trailer ahora en mayo estaría fresquísimo y nos revelan algún Pokémon nuevo de veras y nada más nos vemos en el próximo vídeo hermanos dejad un like apretad ese botón como si no vieron mañana chao chao